Cuando usted escucha las palabras turismo y católica, estas son las imágenes que le vienen a la mente. Pero las autoridades costarricenses quieren ir más allá de arena, sol, playa o aventura. La nueva apuesta de las autoridades de este país centroamericano es el turismo de convenciones, una industria que según estimaciones representa un mercado de 11.500 millones de dólares y poco más de 120.000 reuniones en distintos países, según datos de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones. Para Juan José García, vicepresidente de esta asociación, Costa Rica tiene un gran valor agregado o ventajas en este mercado con relación a muchas naciones de la región. Claro, Costa Rica tiene, yo creo que tiene una gran ventaja competitiva sobre los otros países, que es que tiene una marca país muy reconocida. O sea, planteándonos, si yo fuese un delegado que asista a un evento y ahí me dicen que ese evento, la sede va a ser Costa Rica, rápidamente en mi cerebro se enciende el yo tengo que ir, ¿no? Es una ventaja competitiva muy fuerte que otros destinos tienen que hacer inversiones multimillonarias para posicionar la marca en el segmento y nosotros esa marca ya la tenemos como país. Ahora es verdad que tenemos que ser los más listos de la clase y hacer las cosas como se tienen que hacer para que esto sea exitoso. García, quien tiene más de 30 años de experiencia en el mercado de turismo de reuniones, considera que Costa Rica tiene varios retos si quiere atraer eventos o convenciones a su elotico en los próximos años. En este segmento es muy importante la capacitación porque realmente no hay ningún manual o libros escritos de cómo hay que hacer bien las cosas. Es un sector que se basa más en experiencias y hemos hablado antes de que cada cliente es un mundo totalmente distinto. Entonces es fundamental que toda la industria del país esté alineada y tenga conocimientos de las últimas tendencias de cara a ser mucho más exitosos tanto en el proceso de la candidatura para ganar el evento para el país como en la ejecución del mismo para que sea exitoso y nos permita traer más eventos al país de ese mismo campo o parecido. Actualmente Costa Rica construye el Centro Nacional de Convenciones y Congresos en la provincia de Heredia, cercano a la capital San José y al aeropuerto internacional Juan Santa María. Esta obra tiene un costo de 35 millones de dólares y tendrá una capacidad para 4.600 personas.